¡Mueve la escritura! ¡Mueve la escritura! ¡Así! ¡Mueve la escritura! ¡Así! ¡Mueve la escritura! ¡Vamos! ¡Siempre de donde! ¡Vamos al alma! ¡Ale! ¡Vamos! Tu luminosa pupila En esta noche morena Alborotar las pasiones De los que saben amar Alborotar las pasiones De los que saben amar Estos dos lindos cabellos ¡Que adoran! ¡Venirlo solo que nazas! El amor tuyo y el mío El abrazo fraternal El amor tuyo y el mío El abrazo fraternal ¡Oiga! ¡Ajá! 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 ¡Qué buen ritmo! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Vamos, Patrín! ¡Séganme al disco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen ritmo! ¡Qué buen ritmo! ¡Oiga! ¡Cajón! ¡Ajá! ¡Esos palmas carneños! ¡Vamos! ¡Que viva la música criolla! ¡Que viva el Perú! ¡Ajá! ¡Viva! 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 Y San Juan fue un salubrita ¡Viva! Y de esa es tu temorela ¡Alvoro de aclamaciones Call poco dictators Que saben amar Alvoro de aclamaciones Que saben amar Son tus lindos cabellos Son los lindos de ojo que natan El amor tuyo y el mío El abrazo fraternal El amor tuyo y el mío El abrazo fraternal ¡Oiga! Clarito de luta, un cariño Muy especial para mi dulce engreída Para Rosario y para Sheila ¡Esta por allá! ¡Esto! ¡Veinte matemáticas, por Dios! ¡Toma! 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 ¡Pasta la venas! ¡Ey! ¡Qué buen cálculo! ¡Qué buen cálculo! ¡Dice! ¡Hay entre mis brazos y hasta mi cariño ¡Te chao que baluz de luna mujer! ¡Yo me vine y he hecho sin feliz! ¡Porque siempre te estuvo a ti! ¡Y cuando las luces con sus aborras ¡Yo de nuevo alumbrado dos! ¡Tenga venidísjelo! ¡Que tan puro amor! ¡La brita tan solo para que tan frágil! ¡Que contiene mi bien! ¡Porque al fin lo tuve amor! ¡La que viene a crear en mí! ¡Con esas palabras que le alcarra el sueño! ¡Que está en su herido! ¡Por las que todos cantan! ¡Un mundo de brudas! En palabras tiempos en pasión Y bueno, escucharte de mi casa Con un niño cristiano de pelo y de ¿Por qué no acepta mi amor? Porque no confía de tan animal Fiesta niña hermosa que con tu caricia La rica te encontré No seas marita Ven y me grisí Y bueno, escucharte de mi casa Con un niño cristiano de pelo y de ¿Por qué no acepta mi amor? Porque no confía de tan animal Fiesta niña hermosa que con tu caricia La rica te encontré Pero te amo ahorita Ven, dime que sí El señor arquitecto Dice Me quita de mis ensueños Mujerita reductora Con cobertura tesora Todo un mundo desplendor El misterio de tus ojos Atornado toda mi calma Y hace, hace de mi alma Una esperanza de amor Me quita de mis ensueños Mujerita reductora Con cobertura tesora Todo un mundo desplendor El misterio de tus ojos Atornado toda mi calma Y hace, hace de mi alma Una esperanza de amor Me quita de mis ensueños Tus ojos me fascinan tu boca Tu boquita divina Quisiera, quisiera yo besar Me quita de mis ensueños Mucho, mucho que te quiero Por eso te ruego No me hagas sufrir más Me quita de mis ensueños Tus ojos me fascinan tu boca Tu boquita divina Quisiera, quisiera yo besar Me quita de mis ensueños Mucho, mucho que te quiero Por eso te ruego No me hagas sufrir más Por eso te ruego No me hagas sufrir más Por eso te ruego No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más En Gatiche No me hagas sufrir más Vamos a hacernos Una hermosa marinera La veguera La veguera Que viene desde el norte Señor Desde el norte Para poder decir Ese dicho Que usted ha dicho Que no sé qué ha dicho Pero ha dicho algo Maestro ¡Salud! Hoy están tomando astraza ¡Vamos ahí! ¡Impite! ¡Marinera, señores! Vicky, tranquila Como el pisco ¡Marinera, chica, llame Que te pongo mi papá ¡Eso! ¡Oigame! Vengo a dejar una veguera viva Para una veguera Vengo a dejar una veguera viva Se grita pero malita Que un día de primavera Se grita pero malita Que un día de primavera Yo le dije, señorita ¡Venga, usted! Ya que el paseo Y el poliseo Ya lo lejos se divisa ¿Dónde bate la brisa? Bate la flor de la calle ¿Dónde bate la brisa? Lávate la flor de la calle, hoja del árbol caído, juguete del viento son, que son las gafas de prendida y saca-cata-pum. Punganera del chiqui morguero, chacaca y vámonos a la meda que mi amor te va, caramba-tapacate. Punganera del chiqui morguero, chacaca y vámonos a la meda que mi amor te va pa' reje. Cuando el hombre es joven Se le chupa la dulzura Pero cuando ya se pone viejito Se lo bota la basura Aguanta, aguanta, aguanta Segúntele, segúntele El día que tú naciste No te trajo la cigüeña ¿Quién me trajo entonces? Te trajo el veterinario ¿Qué te pasa, señor, por favor? ¡Algo extraordinario! ¡No te vengas conmigo! ¡Que como ojo! ¡Señor, alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Un momento! ¡Alto! ¡Así que! ¡Que se pica pierde! ¡Ay, pero! ¡Un dicho más! Anoche te lo pedí Y nunca me lo quisiste dar Ojalá que se te pudra Para que nunca lo vuelvas a usar ¡Vamos, chicas, arriba! ¡Vamos! ¡Siempre arriba! ¡Sí, roma! ¡Ajá! ¡Ay, es! ¡El que se pica, el que se pica! ¡A la que! ¡A la que se pica, el que se pica! ¡A la que se pica, el que se pica! ¡A la que se pica! ¡A la que se pica, el que se pica, el que se pica, el que se pica! ¡A la que se pica, el que se pica, el que se pica, el que se pica! ¡A la que se pica, el 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 que se ¡Esto! ¡Vamos! Le vamos a cantar a tango, señores. Esto dice aquí. Mi tierra es una gente de fantasía Que a Puebla fue corrosa y fugamina Mi tierra es un jardín de realidades Poema de mujeres indobales Despierta con el beso de esta cora Fleta con su aventura de alabastro Lama que se despierta y en su noche ¡Al sueño y todo! Mi ciudad hermosa ¡Fuerte! ¡Ah! 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 Tu eroicidad Y en esta historia Rilla tu gloria Con mi peruola de albama ¡Fuerte! ¡Esto! ¡Por allá! ¡Esto! ¡Por allá! El girajor que va a ser un trama ¡Esto! ¡Fuerte! 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 Señoras y señores, yo quiero por favor que me acompañen con un fuerte y caluroso aplauso, por favor, para nuestra Universidad Nacional, Jorge Masadri Groman, Proyección y Extensión Universitaria, Polsito, te quiero mucho, Pol, ojalá que nunca te muera, Polsito. Y gracias, gracias a todos ustedes por venir, por estar aquí y como siempre que viva nuestra música peruana, que viva nuestra música criolla, nos estamos viendo, hasta la próxima oportunidad, gracias a ustedes, un aplauso para nuestra música peruana, gracias Polsito y a todos, hasta la próxima señores, buenas noches, premisa. Gracias.